Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas en el collar Que te golpean diferentes Ya no son pelas, un no Cuando los cubitos de hielo Ya no se abueran el hielo Se congela, un no Cuando hay tres noches en el cielo Y se vuelve tres días Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Oh no Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo Me capte de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Hasta me dice que habrá el mundo como una nuez Si me muero, como muero Por la boca, como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya Nunca se me olvida Yo manejo, no me guía El loco tan leco, bebé ¿Quién que cuando te habla un bebé? Un T-Way con T-Way, bebé La calle Navidad, bebé ¿Cómo va a borrar, bebé? La sedilla que amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelve a besar, bebé A ver si sirven de algo Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya, fuck el estilo Fuck el estilo Fuck el stylist Fuck el estilo De la tijera Y ya Cógela y cortala 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 Cógela y cortala Bebé Cógela y cortala Bebé 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 Cógela y cortala 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 ¡Suscríbete al canal! All the time I think about you Every time you come around me You look like an angel I can't help falling in love With you and your hot body Why you fuck my killing And let me here alone In my head, in my head I was thinking about your cute face In my head, in my head You would've never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would've never left You stole my heart and broke it You couldn't dare to love me I fell in your love trap Now I'm just feeling sorry You were so mean to hurt me But I've taken all of it Now I'm not feeling hurt Cause I don't fuck your feelings In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would've never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would've never left In my head, in my head I'm just thinking about your cute face In my head, in my head You would've never left In my head, in my head I'm just standing by your cute face In my head, in my head You would have never left In my head, in my head In my head, in my head In my head, in my head Que ahora es que lo bueno está por verse Una fresca es que tú eres Estás casita, se la soltera en las redes Te das dos shows de tequil y tres pa' paredes Tu marido quiere controlarte, pero no puede Ella siempre anda en el alfierro light La diva sabe la ceja y vea Pa' que no la vayan a pedir Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novio, baby Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos a estar hasta el party Ten cuidado, ten cuidado Wait up for me Wait up for me Wait up for me Wait up for me Ojos que no ven, corazón que nada sabe Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le dé detalle Somos desconocidos en la calle Ojos que no ven, corazón que nada sabe Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le detalle Somos desconocidos en la calle Ten cuidado, que a mí me quedan mal parqueados Yo sé que hacen los callados Tu juro que nadie son peces Pa' que no termine bloqueados Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novio Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos pa' la pared Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby